Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. Como les había comentado, los lunes, miércoles y viernes nos vamos a estar haciendo episodios de rankeado y bueno, de streams también. Y los martes y jueves les estaré trayendo algunos de los mejores combates que hemos tenido en dichos días. En este caso, los streams del día lunes y los streams del día miércoles. Anoche tuvimos tremendos combatazos con una versión diferente del equipo que solté ya ese día lunes. Si no has visto el videito de buildeo slash del proceso de desarrollo del equipo, te invito a que lo veas. Y aquí también se encuentra no solamente el código de préstamo, sino el pace del equipo para que lo puedas pilotear. Pero claro, esta otra versión que he estado trabajando han sido conceptos más que todo basados en el mismo core que ya trabajé en ese entonces. Y que ya está disponible también para los miembros aquí del canal. Si es que eres miembro del canal, chequea el muro de comunidad aquí en el canal y tendrás el código de préstamo anticipadamente de dicho equipo. O en su defecto, si es que eres suscriptor de Twitch y tienes dicha suscripción activa, también puedes revisarlo en el server VIP. Bueno, en la sección VIP, el server de Discord, donde también se encuentra el equipo con dichos ajustes. Entonces, me ha encantado bastante asumir el chaleco como concepto. Junto con Hydreigon, pues me parece que fueron los calls correctos a tener en el equipo. Más o menos hacia donde se está inclinando este stage actual del meta. Con un doble dragón predominante, asumir lo hace de maravilla. Entonces, pues nada. Espero que disfruten los combates del día. Y pues bueno, ahí me harán saber en la caja de comentarios qué tal están. Como siempre, les agradezco mucho por el apoyo. Un like se agradece millón. Así que un fuerte abrazo a todos. Y nos estamos viendo el día de mañana en el episodio rankeado con la despedida del equipo de Nihilip y stream más tarde después de ello. Entonces, que tengan un día de mañana, tarde o noche, pidiendo que no me saluden. Se me cuiden. Se los quiere. Bye. Está más entorneado, sí. Órale. ¿Y aquí? Hablando de perritos. ¿Que se siente raro forzar un user con Haze? Al menos lo siento así. Clear smoke es consistente hasta cierto punto. Ese es el problema. Porque si el don 2 obtiene subsick, que es algo que es común hoy en día en don 2, te cancela el clear smoke y rip. Todos creo que es otro que me saca aquí. Me faltan juegos de novena llena, así que hoy voy a poder sentar a practicar. Está bien, Santi. Está bien. Es válido. Ok. Entonces. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué puedo esperar aquí? ¿Qué maldad me quieren hacer aquí? La verdad es que yo siento decente a la Summaryl en este juego. No me disgusto un Haze con la Summaryl o Gengar a Summaryl. Vamos a probar eso. Haze con Asu. Creo que no me molesta mucho que ponga el TRL Song si es que yo tiro este... Si es que llevo a Rotom. Y el último mono es el que me deja las dudas. Chomp Among Us. Probablemente mi propio Chomp. Digamos qué pasa. O sea, se va de Flower Trick. Esa es otra muy buena y es muy cierto. Mi Oscarada manda a comer a bola de ondoso. Por tanto, no sé si es que se empezó a utilizar el Gato Greninja. Exacto, exacto. ¿Saben? Hoy me enteré de las... A las malas que... Mi Oscarada aprende Trick Room. Me salieron dos Trick Room en High Ladder. Dos Trick Room en mi Oscarada. Y fue como... Nani de Fok. ¿Lo aprendes Trick Room? Ok, entonces... Kilowattral... Dos Trick Room. Esta cosita es Ground, ¿no? Sí, es Ground y Grass. ¿Dónde está mi Ice Spinner Azumarill? Estoy testeando Trailblaze. No me decido todavía. No me disgusta la opción de... Este... No me disgusta la opción de... Llevar un Azumarill Ice Spinner. Porque le quitas el terreno también a Zicepam. Pero por ahora estoy testeando Trailblaze por Gasterdon. Sale en todo caso Liquidation acá. Oh, hay Tera. ¿Qué tipo de Tera hay aquí? ¿En el Kilowattral ya? Tera A... Oh, no, me digas. Loco, si me sale Tera Blast esa cosa. Espero que haya sido defensivamente para que no me quede aquí. No, pues ahí me mandaron a dormir a la Azumarill. Me alegra tanto que los torneos vayan a hacer Open Team Shit. Me alegra tanto. Pero, loco, lo borraron al pobre Hydra. Hermano, me lo balasieron a mi muchacho, pero de qué manera. A ver, qué tan malo es si el Rotom se va a dormir aquí. Es un sí y es un no. Es que también sí, dejo que este pollo ataque. Es que ni siquiera sé si este pollo es Comperity, es Bolt Absorb. Porque no le quiero tirar Overheed, pero tampoco le quiero tirar Thunderbolt y que se recupere vida. Ya es lo que toca. O sea, ahí igualmente el fuego está bien atrás, supongo, ¿no? Pero, bro. Oh, lo retira. Ok. Y Powdon, ya. Siento que la gente buildea para tener a Hydra en Golden with Garchomp es increíble cómo preparan cosas para ellos. Pero es que esa es la vaina, o sea, ya, en algún juego de ladder te puedes escapar, pero un VO3, peor a un Open Team Shit, no va a pasar esto. No va a pasar esto. Entonces, puede ser buildeado y todo alrededor de ello, pero consistente no es. Y ya, entonces, sale Liquidation acá. Me alegra que no le hayan pegado a la Sumeril. Con eso yo creo que hay espacio para trabajar esto. No me doli, se le caen dos cabezas. Oye, es que en serio. Terafeiri, Kilowattrel. Yo quiero creer que si es ofensivo como lo fue, entonces significa que tiene, este... Que debería ser competitive. ¿Cree que en la ladder de Switch o en la de Showdown habría una... ¿Cree que en la ladder de Switch o en la de Showdown habrá una con lista abierta? No, no lo va a ver. En la de Showdown, tal vez, pero en Switch jamás. Specs seguramente. Es buena, de hecho, ahora que lo mencionas es cierto, porque hizo un cambio. Hizo un cambio y todo, entonces a lo mejor y sí. Ok, si a Sumeril se despierta al siguiente turno, creo que estamos. Porque ahorita la idea sería tirarle Overheat y Liquidation al... Y ver a dónde nos lleva la vida con eso. Sí, te sale es la traducción española. Vamos, Bolín, despiértate. Despiértatelo y mándolo a comer bola al Toastgrill. Si no, tu pan a ratón se va a mimir. Ok. Passage. Lol, Passage, ok. Bolín, 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 Bolín. Let's go, Bolín Gaming. Come bola, todos. ¿Algún día de la vida el mundial venga para la TAN? No, no lo veo realmente. Oh. Ok, se iba a asegurar de ambas formas. O es Jaune o es Sleep Powder, pero se asegura de una u otra. Entendido. Entendido, mi buen HIPPODON. Ahora Hounson. Perrito. Perrito. Perrito peligro. Ni siquiera me acuerdo por qué Spectro es el que cogía a Hounson. Si por el físico especial. Ahorita lo vamos a ver igual. Sí, es un o te duermes o te duermes. Misilium Light Might Pichu lo que hace es que tú puedes meterle estados al Pokémon independiente de que tenga su habilidad. Pero tu prioridad de movimientos de estado en general se ve reducida. Entonces Spork que es prioridad cero se vuelve menos uno. Pero es la única cosa que le puede meter un Spork, por ejemplo, a Garganacolo, que le puede meter un Spork a Goldengo. Pero claro, ese es el costo. ¿Tiro a Airquake? ¿Qué hizo? Oh, Willow Wisp. Diosito, ese muchacho se carga, pero es con todos los estados habidos y por haber. Tienes Spork, tienes Jaunt, tienes Willow Wisp. Bueno, gracias por el drop de defensa, Boling. Eso sí ayuda. Pero tienes todos los estados habidos y por haber. Loque, muchas gracias por ese Raid Crack. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Cómo vamos? Bueno, al menos somos... ¿Será que...? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que se hace...? ¿Será que se pega el Jaunt y Willow Wisp en el slot del Garchomp? No creo, ¿verdad? Lo único que sí sé es que quiero hacer Tera por si acaso el Hipaudon tenga este... ¿Cómo se llama? Por si el Hipaudon tenga, 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 tenga Icefang. Ok, Icewitch. Me lo llevo, me lo llevo. ¿Qué muestra de tener T-Wave? Dios mío. ¿Qué tal, Genesis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, preciosa? Es que el 4 no fue a Dios, Simón. Pero ahorita Bolín se lo carga. Ahorita Bolín lo manda a comer bola. Para los que no estén en contexto y no sean de los OGs del canal, Bolín es Azumarill. Llevo diciéndole a Azumarill... Lo llevo llamando Bolín desde el 2014. Y hasta el día de hoy se sigue llamando Bolín. Es toda la razón por la que ayer me pude estar haciendo Shiny Home de uno Shiny. De uno amarillito, doradito. Tokayo, muchas gracias por ese sub. ¿Cómo estamos? Digámoslo bien. Este es un nuevo equipo. Recién caigo al stream. Es una modificación del equipo anterior. Como dije, voy a estar probando bastantes opciones alrededor de un mismo core. Ya esta vez quise probar a Mongoose o Azumarill sobre otros dos monitos que había en el equipo. Lamentablemente, Ciccer tuvo que desaparecer por ahora. Pero es lo que hay. Y entonces, ahora sí. Espera, Airquake a más dos. Switch a Rotom y vámonos. No estén llegando a casa. Estoy muerto, me imagino. Día pesado en la U. Quiero creer que el Hanson sí cae de este, ¿verdad? Ahí necesito agua. No sé, sí, el muchacho, ¿eh? Tienen aquí al Shiny los Pokémon agua azules como Dondoso y Azumarill. Sí, la verdad que sí. Me gusta mucho el Shiny Azumarill. Parece un huevecillo de Pascua en todo el sentido. Ahí sí. ¿Qué manda? Seba, ¿cómo estás? Saluditos, crack. ¿Cómo vamos? ¿Se lo lleva? Yo creo que sí, ¿no? No, sí, Garchon pega una máquina cuando ya está en modo diablo. Bueno, es misterio. Mucho tiempo sin pasar por el stream, por temas universidad. Espero que vaya todo bien. Todo muy bien. Todo muy bien por acá, amigo Álvaro. Muy suerte por acá de vuelta, en todo caso. Exacto, Garchon le hace uu a todos con el Airquake. Bueno, GG. Excelente, banda. Nos perdimos contra Terapéry y Kilobatron. Sí, esa barra estaba y luego ya no está. Ya voy mejor, Seba. Ya voy mejor. Ya mi cuerpo procesó los nuevos superpoderes de la vacuna doble del lunes pasado. Aún escucho borroso, pero ya estamos mucho mejor. ¿Kano? ¿Será el Kano de Chile? ¿Será el buen Kano? Si es así, que gustazo jugarle a Kano, bro. Tipo bonito y Akbomba. Gracias por el polo. ¿Cómo están? No, bro. No voy a no jugar a... Si es que es Kano, no voy a canjear ese no. Porque ahí sí necesito jugarle bien a Kano. Kano no es un tipo random de ladr. Uno de los mejores jugadores chilenos que ha tenido. Chilito. Entonces, si es Kano mismo, qué gustazo sería jugarle, bro. Ahora, ¿qué se hace aquí? Creo que esto sí podría ser un juego de Gengar Gaming. Gengar Chomp. Sale su Rotom de Pana y Azu. Azu creo que sí. Bien, pero está entre Sus o Rotom. Más remando para el Sus, creo yo. Será. Será, 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 será. Vamos a ver qué sale ahí. Rotom por el Gato. A ver. Otra vez la música de Titán, bro. Ya, Sirion y Meus Karada. Ok. Ah, ¿qué procede? Tech, ahí sí, pues, no más. Ojalá no tenga Tech del Meus Karada, sino con mi bola, derechamente, turno uno. A ver. Soy dispuesto a ser el Gengar por el Meus Karada. Ok, muy bien. Me lo podría ir a ese Gato. Sí, la música de... Sí, esta... What tiene... Uy, no, GG. LOL, GG. Tremenda Tech. Soccer y Quick Attack. Comer bola, turno uno. Así, Insta. Y sí, fue doble Disable. Loco. Loco. Mansa Tech, de verdad. Ok, vamos a intentarlo. No es lo mejor, pero es lo que hay. Vamos a intentarlo. Tremendo. Soccer Punch Quick Attack. Godlike. Por ahora, solamente es un tera defensivo para que no explote. No, no, eso no es StreamSnipe, bro. Eso no es StreamSnipe. Exacto. Simplemente es bueno. Kano es muy buen jugador. Le pongo un mensaje arriba, que lo leo al rato. Y al menos con eso no explotó turno uno. Así que, humildemente, Bolín haciendo Bolín cosas. Ahora si lo falla, pues, XD. Ya no lo fallo. Ok. Está bien. Está bien. Es algo, es algo. A ver, ¿qué dice Pichu? Penguin, ya tengo que ir a todos estos finales de carrera trimestre. Va a ser las compras de vieja. Estoy con un sueño, entonces mejor voy a dormir anoche. Seguiré armando mi team de Mimi y Hariyama. Mucha suerte, Penguin, en esos rankings. Gracias, Pichu. Cuídate y que tengas una linda jornada. A ver. ¿Qué puede entrar aquí? Su roto, ¿no? Creo que vale la pena tirarle el pop a un costadito, al Bolín. Tirar a Cuellet y ver si es que salve algo de ahí. Por muy lineal que sea. Ok, ahí Protect. Ya, está bien. Mayor razón para el pop. ¿Alguien que tenga el perro palmas? Tengo uno, pero es el que uso para raids, así que me temo que no te lo podría dar. ¿Ya? Toink, toink, toink. Plop. Ok. Ya es algo, ya es algo. Creo que ahora podría tratar de poner a dormir a este animalito. Insistir con el A Cuellet, por lineal que sea. Si Sylveon se va a dormir, puedo hacer un seteo con Chump. Solo necesito orientar al Mioscarada un turno más. Y ahora que ya se recuperó algo, al menos puedo trabajar. Era tentador tirar Liquidation, pero muy arriesgado también. Ok, ya es roto, va. Sabios, muchas gracias por el raidcito. ¿Cómo estás? Ya. Ok. Ok. Ok, 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 ok. ¿Será Tarafuego de Cerro? No, tiene Arcane. No debería haber necesidad. Es que no le quiero dejar al Sylveon ahí tanto tiempo tampoco. Ese es el problema. Este número lo voy a tener que tomar solamente para pegarle al Sylveon. Por mucho que represente un problema después. Creo que vale la pena si el escalar en velocidad... Oh, no, va a ser Tarafuego, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí sí, RIP. Ahí sí, RIP. A menos que se le haya mandado al Bus y no al Azu. Ok, se lo mandó al Bus. Algo se puede hacer todavía. Pero lo que voy a necesitar es que el Sylveon no se despierte en un turno. Si se despierta el siguiente turno del Sylveon, ahí sí estoy muerto. Todavía se puede rescatar y depende de la velocidad de ese ROTOR. Entonces es una condición muy oscura todavía, pero posible. Oscura, pero posible. Ahorita tengo que mandar a tirar Sourzas con el Chomp. Rogar que el Azumarill sea más veloz que el ROTOR con este boost. Y borrarlo. Eso y que el Azumarill no se despierta. Es súper oscuro. Ok. Y... Ahora que no se despierta el gato. Que no se despierta el gato. Que se despierta el Sylveon, se acabó el juego. Vamos, ha tomado solo un turno de sueño. No te duermas, no te despiertes. Ya, ok, no se despertó. Seguimos vivos. Sí fue crítico de Bolín, pero no debería haber importancia. Le pego eficaz, bro. Le pego eficaz. Ahora entra mi Oscarada. Eso es un problema. Oh, entra Garchon, de hecho. Ya. ¿Eres Live for Garchon? Si es Live for Garchon y me gana el Speedtide, chao mi propio Chomp. Eso es un problema. Y si lo ha mandado, yo creería que tal vez va por esa ruta. La otra opción que tengo sería tirar Protect. ¿Tirar otro Trailblaze al Sylveon? No, igualmente me quedo después. La necesidad de tirar el Airquake y pierdo de todas formas. ¿O no? Vamos a intentar algo. Ya. Ya. Con esto ya soy más veloz que Garchon. Con este segundo boost de velocidad. Ok. Hyper Voice, ya. No estamos en rango de Quick Attack. Pero no sé qué tan gordito realmente es ese Sylveon. Porque el Airquake se lo llevo. No, estamos a más dos. Entonces ahorita eso fue solamente para anular la posibilidad de un Speedtide. Esto es Play Rough Airquake. Y que se muera todo. Ya, esa no era la posibilidad de Speedtide. No te creo que vi un Pixel. Por favor, Chomsito, muévete. Ok. Llévate al Sylveon. Ya, ok. Uno versus uno. Se muere el Airquake y el Mioscarada contra el Ropskin. Ganamos. Mioscarada muere por el Ropskin. Así sea 0-0, ganamos. Loco. Ahora sí, Mioscarada pierde contra Ropskin. Está en un HP, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está en Sash. Ya está, ganamos. Se mata por el Ropskin. Ganamos por Ropskin. Punk. Let's go. Wow. Wow. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Se logró sacar. GG sacando. Punto a favor para Bolín Trailblaze. Sin Trailblaze no se ganaba eso. Ok. Vamos contra el 91 del mundo. Con un Hyper Offens a toda la vida. Bueno. Plan habitual para ello, entonces. Los sándwiches son mejores. Lleva 600 juegos de Glimmer y con sándwiches obtuve un Gargano y Shen y Glimmer en el primer. Sí, te digo que yo ayer comencé a hacer Shen y Hon de Azumarill y de Gardevoir porque son dos monos que quiero decir en esta combo. Y iba a ser más suda, pero dije, no, ¿sabes? Que simplemente voy a este, de una vez, hacerlo por los sándwiches. En los 30 minutos del sándwich me salieron el Azumarill, bueno, el Marill y un Rals. Y por dicho, ambas nenas. Así que nosotros tenemos mucha molestia. De verdad que no tenemos redes sociales. No tenemos redes sociales. Chale. Acabo la vez con eso. O sea, otras clases Chinese por sándwich. Let's go. Sándwiches son mejores. Algo. Creo que se me pasó una pregunta. Soy. Me pasó una pregunta por ahí. Bueno, ni modo. Realmecer si quiere. Ah, no, no hay problema. Muchas gracias. Me gusta el engarito bien moradito. Pero así como es. Hola, Brelo. Verás, Scarf Brelo. De Close Combat. Que me desinstale la vida. ¿Qué quiere hacer? Bueno, ya estamos aquí, ¿no? ZQ, gracias por el sub. Muchas gracias, crack. Asegúrate de tener este. Vincular la cuenta de Deezer con la de Twitch. Para que tengas acceso al chat VIP. Y estar también en nuestro server de Deezer para ello. Tengo un espada y escudo que van al olvido. Sí. Y con justa razón. Ya no hay nada que hacer en esos fueguitos. Bueno, al menos no tiró Close Combat, ¿no? Tomar ese primer turno de sueño. Rotom ya se puede despertar en ese mismo instante. Así que sale Worth. Creo que ya no hay necesidad de hit wave. Voy a tirar Snarl. Y seguir empujando contigo. Y ver a dónde me lleva la vida. Y hasta XD lo capturo y lo paso. Ahí va. Ya, Mac Punch. Uy. Casi, casi. Uf. Y Fall Play doloroso. Ahí está la importancia de tener monos especiales con cero ataque. Y bis de ataque, ¿eh? Con tanto Fall Play suelto de ese pajarito, definitivamente es algo que vale la pena. Se despierta. No, sigue mi meme. Está bien. Z, 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 Z. Le voy a entrar Gartium, supongo. Oh, Hydragón. Ya. Querrá encerrarse en... ¿Cómo se llama? En Draco. Porque yo podría sacar el Rotom de allí para eso. Vamos a ver. Jajaja. Blink. Ok, Snarl. Ya. La pregunta es que tipo... Bueno, ya vi que es un Hydragón con Snarl, así que está eso. Ir a Sub. Es susto, porque el Hydragón de este equipo se supone que era Specs. Normalmente. Quiero una segunda tanda de Tailwind. Porque ya la tanda de Tailwind se acaba ese turno. Vamos a ver qué pasa. Creo que es un error tirármela al Hydragón ahorita. Ojalá se despierte Rotom también. Sería nice que se proteja ante un posible Snarl o Draco. Oh, nice. Me aviso a Ter el Hydragón, así que... Era Draco en el Rotom. Entonces atrás está aquí mi Google. Ahora sí, Bolink no falla el PlayRot. Ya. Nice. Bolink Gaming. Let's go. Lo bueno que tuvo Zoran Shield fueron los estados de combate. Esos de ahora son horribles. No sé, de alguna manera... Me parece lindo que no sean extravagantes. No te niego que Zoran Shield era estéticamente lindo. Sí. Pero me agrada que estéticamente al menos no sean extravagantes. Chanjo, gracias por el follow. ¿Cómo estás? Así que Arcanine. Bueno, no tengo ninguna razón para buscar un Switch o algo. Ya es ser paciente y esperar que Garchomp diga hola. ¿Qué alineación más rara, eh? Son buen entes a la región. Más tradicional, claro. ¿Voy a cambiar el senero de combate en los Ranked Snub? Buenas, Penguin. Te mantendré de fondo mientras cocino. Está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, boita? ¿Qué gustas de verte por acá? ¿Cómo andas? Oh. Ok. Bueno. Eso es una cosa que creo que no se ve a menudo. Así que disfruten el escenario de un Teradark Morcrow. De todas las cosas que podía aparecer. Eso. Teradark Polplay, vamos. No le hizo nada. Ya está. Huele a troleo eso, la verdad. Es tan extraño que haya tenido esa alineación el muchacho contra este equipo. Yo mínimo me imaginaba a Goldengo como último mono en lugar del Arcanine. ¿Será que se le acabó el tiempo? Dejen ver cómo está la alineación del chico. No, el Goldengo está... No, no, no. Se le acabó el tiempo. La alineación más extraña. Ni siquiera hubo necesidad certera. Tengo una duda en Noob. ¿Yo podría también estar en el Discord y eso? Por supuesto que sí, Purple. Es más, tú deberías estar porque eres sub. Tú tienes acceso a la sección VIP del Discord. Deberías estar. No, la quemadura no se ve contabilizado en el daño de Polplay. Si el Morcrow estuviera quemado, ahí sí se vería afectado. Pero si es el target que está quemado, no, no hay ninguna importancia. A este punto creo que simplemente está esperando que se me caiga la conexión realmente. Pero al menos sí lo está intentando, no como el chico del otro día que literal se puso a quemar tiempo entre turnos. Porque ya eso era Forfeited hace como tres turnos atrás. Oh, y lo paraliza al perro del base. Ok, muy, muy balanceado eso, Rotom. Tengo vinculado el Discord al Twitch, pero no tengo el rol VIP. Tengo que esperar algo de fallo mío. No es raro. No es raro. Ya voy a chequear eso después de streaming. A las 11 de la noche más o menos me desocupo. O sea, como unas 5 horas más o menos. Así que yo estaría viendo eso, este sabacito. Por ahora me temo que no te puedo ayudar con ello. Pero más tarde lo checo. ¡Gracias!